Abrir boca un poquito, ¿no? Para enseñar directamente. Pues nada, agradecer al alcalde la recepción y el evento. Y simplemente, pues bueno, estamos orgullosos de llevar el nombre de fuera a la Cuba del Reggae. Y desde luego, pues hemos sentido mucho el apoyo de la afición, de la ciudad. Y bueno, pues estamos aquí para seguir luchando y llevándose el nombre a la Comunidad, donde todo España nos sube la red. Y desde luego, estamos muy orgullosos y muy contentos de poder asistir a la campaña. Pues muchas gracias. Vamos a agradecer al Ayuntamiento, en su conjunto a la Corporación Municipal y, lógicamente, a Sobre el Calde, que siempre ha estado apoyando al equipo de Baloncesto Fue la Braga, incluso en los momentos difíciles. Por eso, mi agradecimiento también hoy, pues es extensivo a las empresas, a los grupos que nos han estado patrocinando, fundamentalmente al grupo Montaquín, que siempre ha estado con nosotros. Y también, ¿por qué? Pues porque en los momentos difíciles es cuando realmente se ve a los amigos. Y, en cuanto a aquí, el curso pasado, que no fue precisamente una temporada positiva para nosotros, siempre estuvo ahí apoyándonos. Y yo, pues eso, se lo quiero también hoy agradecer aquí, únicamente como también a la afición, ¿no? Que siempre han estado apoyando. En primer lugar, daros la bienvenida a vuestra casa, que es la casa de todos los fonabreños y fonabreñas, como es el Ayuntamiento. Y agradecer también, en este caso, las palabras del presidente, también del capitán. Y, por supuesto, pues creo que en nombre de toda la corporación municipal que estamos aquí, para nosotros es una doble satisfacción el hecho del éxito conseguido, en el sentido de que el club vaya a representar también, su nombre lo dice, a nuestra ciudad. Y, además, también tiene otro doble mérito, es el hecho del prestigio que tiene la afición de Fuenlabrada. Es decir, los clubes, cuando vienen a jugar aquí, saben que se van a encontrar con una afición que, desde el minuto uno hasta que finaliza, está animando a todo lo que representa el baloncesto en nuestra ciudad. Y, por supuesto, a la afición, a las peñas, pues quiero también agradecerles esa enorme entrega que hace por defender los colores del equipo de baloncesto Montaquízola. Gracias.